Hoy te contaré de la grasa Axis MOLI EP2. Quédate en unos tips. Grasa multipropósito de extrema presión con disulfuro de molibdeno NLGI2. Es una grasa de presión extrema EP multipropósito de alto rendimiento con soporte de alta temperatura excepcional. Proporciona una excelente lubricación en un amplio intervalo de temperatura y una variedad de servicios. Esta ha sido fortificada con disulfuro de molibdeno, lo que reduce el coeficiente de fricción, protege contra el calor y el desgaste en las superficies de metal localizado. Y ofrece una mejor película de resistencia mejorada, con lo que es especialmente buena para las cargas de choque y baja velocidad. Aplicaciones de carga pesada como la construcción y equipos de movimiento de tierra. Sus características principales son Proporciona una excelente resistencia al agua. Tiene propiedades mejoradas EP. Bueno para baja velocidad en aplicaciones de carga pesada. Protección contra la corrosión. Mayor resistencia a la oxidación. Para mayor información consulta la hoja técnica en www.unolubricantes.com Y recuerda que para cuidar los equipos, el lubricante es uno.